La temporada de lluvias continúa causando estragos al interior del país. En Guaraz, el incremento del caudal del río Quilcay provocó el colapso de una vivienda y gran preocupación entre las personas que viven en la ribera. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de un anciano de 80 años debido al colapso de su vivienda. La emergencia se registró en horas de la noche y continuó durante toda la madrugada. Ante esta situación, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Guaraz y el Gobierno Regional de Ancash procedieron a realizar el cerco perimétrico mientras se evalúan los daños y no descartan la posibilidad que se declare en emergencia a la ciudad de Guaraz. En La Libertad, las intensas precipitaciones incrementaron el caudal del río Marañón y ocasionaron su desborde en la provincia de Patás. Los mayores daños ocurrieron en la carretera entre Chugal y Vijus, donde algunos transportistas se arriesgaron a cruzar por esta vía, en donde incluso algunos quedaron atrapados en medio de la corriente. El río Hualanga, afluente del Marañón, también se desbordó y se llevó parte de la carretera. Los campos de cultivo también resultaron afectados. En la región San Martín, un derrumbe bloqueó la carretera que conecta Yurimaguas con Tarapoto. Del mismo modo terminó la vía Zapozoa-Pasarraya luego de la torrencial lluvia que provocó un deslizamiento. Varias quebradas se activaron y desbordaron, dejando campos de cultivo y viviendas inundadas. Y agricultores.